hola cómo están bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí le doy la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores y los invito para que se sigan compartiendo a mi canal para que se sigan suscribiendo a mi canal para que me regalen un like y no se les olvide activar la campanita vamos a comenzar nuestra nueva decoración que es un jarroncito que lo vamos a decorar con nuestras flores de imitación cristal con resina casera comenzamos miren amigas vamos a comenzar por pintar nuestro florero de blanco porque como nuestras noches buenas que vamos a ponerle de decoración o son imitación cristal pues en cristal no se van a notar entonces la vamos a pintar de blanco luego le vamos a poner un brillo brillito de este escarchita miren que parece azucar y lo vamos a dejar que seque enseguida vamos a hacer nuestros pétalos nuestros pétalos miren vamos a darle la forma vamos a utilizarlo un alambre del número 24 que es este es el número 24 vamos a cortar un pedacito no le hagan los tallos muy largos porque los vamos a cortar nada más lo suficiente para poderlo de este sumergir en la silicona y luego dejarlos paraditos para que se sequen vamos a hacer como una como una 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 gotita le vamos a dar vuelta miren así está y luego vamos a hacer nuestra forma le vamos a así en la punta le vamos a apretar y luego si ustedes gustan con la con el con los mismos dedos o con su pinzita le van a hacer las curvaturas que tienen las petalitos de las noches buenas y así es como nos van a quedar aquí está yo creo que voy a poner un mantel oscuro para que se distingan mejor porque como que aquí con mi mantel blanco le falta un poquito más de visión aquí está miren vamos a hacer nuestra resina casera ustedes ya saben con silicón líquido o para las nuevas personas que están bien van a ver mi vídeo miren vamos a poner silicona líquida y vamos a ponerle alcohol el alcohol va a ir según ustedes le van a ir dando la textura que no quede muy aguado porque no va a levantar ni tampoco muy espeso porque va a estar escurre y escurre entonces le vamos a dar una textura suave yo aquí lo tengo ya miren aquí tengo yo ya lo hice ya nada más es sumergir y vamos a dejar que escurra miren ustedes le van a ir dando el color rojo que ustedes quieran y lo van a dejar reposar unas 4 horas o 5 o si es un día entero mejor para que agarre mejor su color miren yo le puse este color pero yo sé que va a bajar porque baja el color en la resina así vamos a hacer 15 20 20 pétalitos los vamos a poner aquí para que seque vamos a hacer 20 pétalos van a ser unos más grandecitos de este tamaño miren yo aquí ya lo tengo yo voy a hacer 5 de este tamaño y 15 que van a ir más chicos un poquito más chiquitos ya los tengo yo aquí mis 5 petalitos miren vamos a darle la forma pero estos van a ser van a ser diferente miren vamos a recortar una ruedita vamos a recortar una ruedita de cartón de un cartón suave miren un cartoncito que esté suavecito le vamos a dar una vueltecita redondita que quede redondito y sobre este vamos a pegar nuestros pétalos con silicón caliente y los vamos a dejar así y los vamos a ir pegando aquí en esta parte vamos a poner el silicón miren así nos va a quedar así luego le vamos a poner sus pistilos porque le vamos a dar una pequeña curvatura pequeñita para arriba que quede para arriba porque no quede muy pegado al jarroncito vamos a ponerle suficiente silicón así vamos a hacer las cuatro noches buenas que vamos a hacer miren qué preciosas quedan miren imitación cristal yo le puse estos tres estas tres sus cristalitos estas tres bolitas miren miren qué bonito queda y así vamos a hacer nuestras cuatro noches buenas miren amigos yo les voy a mostrar también aparte de eso vamos a hacer estas estas ramitas de cristal yo también había pintado mis hojas verdes así transparentes pero como que se me hicieron muy opaquitas así para que le diera más vista a mi jarroncito este yo voy a utilizarlo de las artificiales estas son para decorar también miren este es muy fácil nada más van metiendo la piedrita le van a hacer así y le van a ir dando vuelta pero lo cortan el alambre largo miren así y ya después lo vamos a recortar según lo vamos necesitando miren amigos yo les voy a mostrar ya ven que yo adelanto mis proyectos aquí está mi jarroncito yo le puse esta cinta miren dorada con color rojo para que luzca bonito y miren miren qué precioso queda miren qué preciosas quedan las noches buenas imitación cristal en nuestro jarron miren aquí están estos los cristalitos que yo les dije que son estos miren yo puse la noche buena grande arriba en el cuello y de abajito del cuello de mi jarron y enseguida como de las otras tres aquí miren amigos ahorita yo voy a decorar todo mi jarron lo vamos a decorar pero todo va a ir con hojitas artificiales para que luzca mas bonito para que le de mas realce y no se vean las hojitas muy paliditas así como estas miren estas si se ven imitación cristal es así son así transparentes y yo le voy yo recorté muchas hojitas miren de estas y estas yo se las voy a pegar ahorita se las voy a ir acomodando miren como le acomodé sus cristales miren miren que precioso queda voy a ir pegando las hojitas miren 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 para que las puedan introducir entre los pétalos de la nochecuela pues que creen amigos que estoy viendo que si yo le pongo estas hojas se van a ver más, no me gusta como están entonces yo prefiero ponerle las hojitas que yo hice, miren se ven más bonitas y se ven menos tosca mi decoración entonces yo voy a poner todas mis hojitas que yo hice en color verde imitación cristal para que se vea la decoración más parejita y ahorita se las voy a mostrar como está quedando y que fue mejor que hoja para que ustedes también hagan sus hojitas también imitación cristal yo hice siete hojas y yo son las que le voy a poner porque pues no no me gustaron ponerle yo pensaba ponerle las hojas pero no no me gustan yo mejor se me hace que se ven más pues que sean igual igual como como las hojitas se van a ver preciosas se van a ver le van a dar mejor combinación que sean también las hojitas de imitación cristal vamos a quitar los tallos y les dejamos un cachito de alambrito no los vayan a forrar porque nos vamos a tener que mochar y es preferible no gastar en la cinta floral no estoy viendo que se ven mejor así no le bajan el color tampoco a nuestras flores a nuestras a nuestras flores a nuestras noches buenas de imitación cristal miren claro que se van a ver mejor nuestras hojas hechas con nuestra resina porque esas pues no no me gustaron yo les dije que iba a poner estas pero siempre no y miren amigas miren miren que precioso quedó combinado también con sus hojas verdes imitación cristal con nuestra resina casera miren miren que precioso quedó miren miren que precioso quedó nuestro jarrón miren yo no sé si también le puedo pintar le pienso pintar unas rayitas verdes como si fueran unos tallos como si fueran unas rueditas circulares o como gusanitos para ver o hacerles un tallito con pintura no sé o así lo voy a dejar miren que precioso queda nuestro jarrón hecho con flores de imitación cristal bueno amigo yo espero que les haya gustado mi decoración que se suscriban a mi canal que me regalen un like y gracias por estar aquí no sé no sé no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.